Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Y aquí atrás de mí está el Museo de la Revolución, pero en esta ocasión vamos a entrar al Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. No me van a permitir tomar video, solamente puras fotos, entonces por medio de las fotos les iré comentando cada una de las exposiciones, pero no me van a dejar tomar video. Ahorita le pregunté al asistente, al vigilante, y fue lo primero que me dijo también que puedo tomar fotos sin el flash. Así que una disculpa por si salen oscuras las fotos, es porque no se me permitió la entrada. Y hay que seguir las leyes de cada país, de cada establecimiento. Yo soy Luis Ponce de León, desde Cuba la Bella. Estas son unas esculturas, unos diseños del artista cubano. Él se nombró Quechó. Quechó, artista cubano que nació en Nueva Gerona. Nueva Gerona, también conocida como la isla de la juventud. Nueva Gerona. Toda la exposición de aquí en la planta baja es del artista que se autonombró Quechó. Vimos unos libros donde está con el comandante general Fidel Castro Ruz. Los libros, déjenselos muestro, son esculturas o diseños, arte que usa madera. En este lado tenemos los libros de este artista cubano. Y esta foto, vean si se puede ver esta foto. Es de Fidel Castro y el artista Quechó. Esta exposición está en la planta baja del Museo Nacional de Arte. Aquí de él, de La Habana. Yo soy Luis Ponce de León, desde Cuba a la Bella. Miren esta foto, con qué personajes está de la historia, personajes de la historia. Con el Papa Francisco y con Raúl Castro. Y aquí está, mírenlo, Quechó. Con el Papa Francisco y con Raúl Castro. Qué foto tan interesante de la historia. Bueno amigos, aquí empezamos en la rampa. Una de las rampas. Ahí va a haber tres niveles. Y empezamos con esta cucaracha. Con cara de... Cara de hombre. Hay tres niveles. Vamos subiendo al primer nivel. Obviamente voy de espaldas. Espero no tropezarme y caerme. E irme rodando. Vamos a llegar al... Al primer nivel. Si me dejan grabar, les voy a grabar. Estamos en el Museo de Arte... De Bellas Artes de La Habana. Miren, este es el insecto con cara de humano. Muy interesante. Vamos subiendo al primer nivel. Y aquí tenemos que tener cuidado de... Del flash, de la cámara o de las fotos. Donde se permita filmar, lo voy a hacer. Donde se permita tomar fotos, lo haré. Desde Cuba la Bella, Luis Ponce de León. Miren, amigos, amigas, qué interesante. De este lado, es como un robot gigante que está sentado. Pero de este lado, cuando está uno abajo, viendo la exposición de Quecho, no sabía yo qué era. Y ese es otro robot, otro muñeco, pero está acostado descansando. De abajo, nada más se ve como una figura que está o algo que se cayó. Pero de acá arriba, miren, es un robot, es una figura acostada. Muy interesante. Seguimos, vamos al tercer nivel. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí dentro del Museo Nacional de Bellas Artes. Y esta es una de las exposiciones que tiene con el artista Quecho. Un artista cubano, nacido en la Isla de la Juventud, lo que también se le conoce como la Nueva Gerona. Desde Cuba la Bella. Yo soy Luis Ponce de León y este es el Museo Nacional de Arte. De Bellas Artes. Museo Nacional de Bellas Artes. Ok, amigos, hemos salido del Museo Nacional de Bellas Artes. Y a mis espaldas está el Museo de la Revolución. Vamos a tratar de entrar, a ver si está abierto. Allí, desde ahí les tomaré las siguientes grabaciones. Yo soy Luis Ponce de León. Esta es Cuba la Bella, desde el Museo Nacional de Bellas Artes. Ok, amigos, estamos ahora en el Museo de la Revolución. Está cruzando la calle del Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a entrar ahora a conocer un poco más de historia de la Revolución Cubana. Ok, amigos, ya estamos adentro del Museo de la Revolución. Yo pagué 200 pesos nacionales por ser extranjero. Y a un residente cubano le cobran 25 pesos cubano. Es muy accesible. Vamos a ver la historia, un poco de la Revolución. Vamos a ver los tanques de guerra, los aviones que ocuparon y otra artillería. Estamos en el Museo de la Revolución en Cuba la Bella. Miren, amigos, qué interesante. Esto es parte de la historia. Este fue el barco que desembarcó de México para Cuba con Fidel Castro, el Che Guevara y otras personalidades para armar la Revolución Cubana. Este es el gran ma. Muy emocionado de estar aquí, viendo parte de la historia de Cuba y México también. Museo de la Revolución, los autos de esa época, cuando Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista y él entró a ser parte importante de la Revolución Cubana. Estos carros todavía siguen en circulación. Aquí vemos los aviones de guerra también que entraron en batalla. Fue una batalla tanto de tierra como de aire. Vemos uno de los tanques de guerra de esa época también que fueron usados. Aquí, desde el Museo de la Revolución, desde Cuba la Bella. Yo soy Luis Ponce de León. Mostrándoles una parte, un pequeño pedazo de la historia de Cuba. Muy interesante. Museo de la Revolución. Vamos a ver si se alcanza a ver el nombre del yate. Gran ma, amigos. Este es el yate que trajo a Fidel Castro y al Che Guevara desde México. El yate Gran ma. Miren, amigos, me comentan que esta llama nunca se apaga. Dice las palabras gloria eterna a los héroes de la patria nueva. Es una llama de la eternidad. No se apaga para brindar honor a los que padecieron en la lucha con la revolución. Esto es en honor a los soldados caídos, a las gentes que dieron su vida por la revolución. Desde el Museo de la Revolución, yo soy Luis Ponce de León. Desde Cuba a la Bella.